hola chicos bienvenidos a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo yo soy guías artes y hoy voy a enseñar como dibujo a uno de mis personajes favoritos del manga noveles bueno en realidad no es un manga es un mankwa mankwa como se pronuncia o sea es como un cómic pero a color manga a color que es súper súper genial a mí me encanta muchísimo y este personaje es uno de los digamos tres o cuatro de los que más me gustan de los personajes de mis personajes favoritos son de este manga no se trata de m21 este manga trata sobre vampiros y hombres lobos y humanos modificados con ciencia y tecnología este humano se llama m21 fue uno de los experimentos que tuvo la unión la unión es como una organización que hace experimentos modificando humanos para que adquirir poderes de la nombreza que viene siendo los vampiros y de los hombres lobos entonces ellos son los malos y contra ellos es que como digamos para pelea no mala cosa este no quiero contar mucho de manga porque no quiero dar mucho spoiler pero él es uno de esos humanos modificados y cuando la unión lo agarró para modificar su cuerpo borró toda la memoria y no tiene idea de su pasado así que él sigue como que viviendo en o sea desde que él tiene uso de los recuerdos él está en los laboratorios así que muchos de sus amigos murieron prácticamente todos él quedó solo entonces como que se junta a los buenos y él empieza a ser bueno porque era antemalo pero no voy a decir mucho sobre esto obviamente no quiero hacer spoiler pero 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 me encanta este manga así que se los recomiendo muchísimo todavía está en proceso de creación ya tiene 460 y no sé cuántos episodios y sale más o menos digo en español no sale más o menos cada dos a tres semanas que es lo que cuando los traducen y es cuando pero es súper súper adictivo el manga y es súper genial es un manga como se dice para yorminti pero chicos grandes y bueno o para todo la familia no sé cómo se dice pero en fin es súper genial este manga me encanta muchísimo y es bastante reconocido y dudo mucho que el que sepa de manga y de que sepa de anime no conozca este manga no de hecho hay dos uvas pero las uvas cortan mucho y están como que muy rápidas si quieres más o menos saber la historia del manga puedes ver las dos uvas no a decir verdad no es que sean más pero corta mucho lo que viene siendo el manga y me pareció que iba muy muy acelerado pues no sé sería súper genial que lo sacaran en una serie completa de anime y el dibujo lo hice normal con lápiz esto es una cartulina normal escolar que por cierto quizás en un tiempito vaya a tener una cartulina que sea para acuarela me encantaría la pedí vamos a ver si y cuando llegaron bueno la pedí no la pedí de regalo vamos a decir me la compran y me la mandan pero bueno este no sé me encanta usar la acuarela y sobre todo esa escolarla que se ve ahí va escolar pero aquí es de paso que las acuarelas del tubo que son las que yo quiero son muy caras aquí en venezuela y no tanto lo cara sino que no se consigue no se consigue así que me compré esta escolar que no salió tan tan cara salieron como unos 16 mil no sé qué digo el precio que nadie va a saber pero yo pensé que iba a salir regular pero no me gustó bastante buena bueno entre comillas para hacer escolar es bastante buena y me gustó mucho porque no sé me gustan los colores que quedan los colores que resulta me encanta sobre todo que me está encantando pintar con acuarelas no se canta el tono que da el tono de la piel me encanta el tono de la piel y me encanta no sé no estoy muy acostumbrada a usar acuarelas pero quedó genial el dibujo me digan que no porque eso quedó súper genial y nada si te gusta este dibujo este te recomiendo que te suscribas a mi canal porque subiré mucho más este este manga y los personajes porque me gustan muchísimo y tengo deseos de dibujarlos sobre todo hacen que sea el personaje que más me gusta y a raíz y nada este ya sabes si compartes el vídeo sería súper 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 de gran ayuda y bueno regálame tu like y tus comentarios que son súper geniales y me ayudan a estimular mucho 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 y me encanta que no sé es muy motivador y me ayuda a dibujar más no sé me contenta los que los comentarios que me dejan son súper geniales de ustedes y nada muchas gracias a todos los que siempre están y nada yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao